Porque el tema de hoy El tema de hoy No me sé si me salió El tema de hoy es Pensamiento crítico Ahí está El 2 de octubre El 2 de octubre no salía Siempre viene en el calendario Imagínese, se pasaría del 1 al 3 No, no, no ¿Tú crees que se pasó algo así? ¿Tú crees que se pasó algo así? ¿Tú crees que se pasaron un día para entrar al corriente En los aviones especiales del tipo de secuencia? No, fue hace muchos años cuando se pasó De calendario juriano al gregoriano Hubo ahí a los aportes No, 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 sí Ah, ya, 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 ya Sí, en la línea del tiempo En la línea internacional del tiempo ¿Qué es lo que significa el antropoceno? ¿Qué es lo que significa el antropoceno? ¿Qué es lo que significa el antropoceno? Sí, sí Es como cuando se fusionan el horario de verano Más o menos Ahí les digo un día de verano Entonces, extinciones Sesión 5 Extinciones Naturales y antropogénicas Antropoceno ¿Qué es lo que significa el antropoceno? Una era Caracterizada por la presencia de Y también era mujer De los humanos De los humanos en particular TG significa Tiene que ver con el tema De la sesión anterior El tema de la sesión anterior 28 de septiembre fue Tecnología genética Por eso aquí para ahorrar espacio Le puse TG Tecnología genética y extinciones Y ya son las lecturas Ah, pues soy súper fanático De cada sesión No, porque la última Es de Troya Aún así eran La esposa Y el compadre De Seiya No, es por la temática Y es por lo que describen Y cómo lo describen En Cosmos No sé si lo Ya lo digo Si no revisenlo El capítulo 13 O el último capítulo De Cosmos ¿Quién habla por la Tierra? ¿O quién habla en nombre de la Tierra? ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Virgen Santino En 1997 El capítulo 9 Creso y Casandra El capítulo 10 Falta un pedazo del cielo Y el capítulo 11 Emboscada El calentamiento El calentamiento del mundo Y finalmente De Andrian Y Stephen Soter 2014 Cosmos El capítulo 12 Un mundo liberado A world set free Un mundo liberado Bien Ese es nuestro tema De hoy Y para que se note La importancia Vamos a ponerlo así El rojo Y de aquí voy a Descatar Esta frase En este caso En particular Este otro Un mundo liberado Un mundo liberado y entonces quedan extinciones naturales y o no naturales tecnología genética fue el tema que se me ha pasado aquí nada en nombre de la tierra falta un pedazo en el cielo un pedazo de cielo y el calentamiento extinciones, ¿qué es extinción? lloros ¿cuándo? cuando una especie ya no está más en la tierra se ha fallado a otro lado no, simplemente desapareció ya no hay ejemplares sobrevivientes ni que se reproduzcan ni están en otro lugar podría ser podrían ser extinciones locales una especie que ocupa diferentes o que vive en diferentes regiones que dependían de ahí en algún lugar en particular por si la hay en otros pueden ser extinciones locales pero a lo largo de la evolución de la vida en la tierra ha habido extinciones globales extinciones de especies que ya no hay en ningún lugar en el planeta en ningún lugar de la tierra y no solamente eso sino que a lo mejor además de esa especie que ya no sobrevivió como un ejemplar puede haber alguna o algunas otras especies diferentes en el número de especies que ya tampoco existen sobre la tierra de hecho los biólogos que saben que más han estudiado esto afirman que considerando que la vida apareció en la tierra se formó en la tierra originalmente hace 3.500 millones de años aproximadamente a la fecha ha habido en la tierra más especies de las que actualmente viven pero no solo eso el número de especies extintas es mucho mayor a las que hoy en día existen uno preguntaría ¿por qué se extinguen? ¿por qué se extinguen? a ver dijimos para que para que permanezcan tienen que reproducirse primero entonces se pueden extinguir quizá porque no se reproducen de alguna manera hay algo que provoque que no se reproduzcan los organismos de una especie al no haber progenies quienes sustituyan a los que están falleciendo a los que mueren cuando muere el último se acabaron puede haber diferentes causas que provoquen esto es decir hay un individuo que se reprodujeran y pues son muy orgullosos de ella y a los descendientes ¿alguna otra causa? ¿alguna otra causa? quizá hablando de la relación la relación ecológica de la cadena o pirámide la estructura de dependencia energética de los organismos es un fenómeno energético tenemos una cadena que empieza con los productos primarios y termina con los últimos consumidores de todos los anteriores o quizá o quizá de los anteriores a ellos en esa estructura hay diferentes representaciones unos hablan de cadena otros hablan de pirámide otros le dicen el círculo de la vida el círculo de la vida hasta la canción expedió el toñón baja la película de Reina bien sin importar cuál sea la estructura hay una relación que unos se comen a otros los productores primarios de hecho ¿qué comen? ¿quiénes son los productores primarios? los verdes no todos son verdes algunos son rojos ah todos son ecologistas y comunistas no son otros verdes y todos rojos no los organismos que se alimentan de luz de hecho algunos les llamamos fotótrofos comen luz los fotótrofos se alimentan de luz pero para la luz es solamente energía no tiene materia y deben construir materia utilizando como fuente de energía esa luz deben transformar la materia utilizando fuente de energía que es la luz de la luz de la luz de la luz visible ¿con qué construyen la materia? ¿con qué construyen sus cuerpos? ¿cuál es la materia? no inicialmente la fundamental carbono 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 fuente de carbono y ¿qué más? principalmente agua digamos que los verdes los verdes verdes típicamente es Dios soy el carbono y agua y a eso le llamamos al proceso fotosíntesis donde foto habla de la luz se pegan el dios de carbono con el agua y forman cosas más grandes sintetizan compuestos más complejos usando la energía de la luz pues eso es fotosíntesis y alguien se come a los que fotosintetizan ¿por qué? porque no puede fotosintetizar ese ya un consumidor primario que se come al productor primario y alguien se come al consumidor primario ¿por qué? porque tampoco puede fotosintetizar y quizás tenga sabroso el productor primario que andar no es vegano vamos no come vegetales a lo mejor sí pero se complementa con el productor primario quizás entonces un productor secundario que coma demasiados productores primarios se los puede acabar por no guardar uno para la cena entonces sí efectivamente por caza cacería por consumo excesivo de la fuente inmediata para esa especie puede suceder te acabas la comida ya no tienes que lo que tú comes si no comes no vas a tener energía para reproducirte y hasta ahí llegaste y si le pasa a todos tus parientes hasta ahí llegó la especie suena como factible pero realmente no sé que tan frecuente la otra la falta de reproducción será factible alguna otra pausa ya vimos imposibilidad de reproducirse falta de alimento o más bien exceso de cacería y entonces falta de alimento destrucción del bicho ecológico destrucción del bicho ecológico destrucción del lugar donde vives ya no tienes casa donde vivir y te mueves de tristeza bueno ya se ha puesto el intemperio además donde vives no solamente está donde vives está lo que comes la destrucción del hábitat puede entonces impedir que tengas que comer donde refugiarte y entonces quizás estás más expuesto y si son todos tus parientes también hasta ahí llegamos ¿alguna otra cosa? cambios en el ambiente pero es muy general cambios en el ambiente me comiste toda la comida yo lo cambié cambios en el ambiente como que no está así muy romántico el asunto no nos lo producimos cambios en el ambiente desapareció el alimento sería la explicación genérica lo que mencionas casas más específicas ¿cuáles? barreras geográficas ¿cómo para una barrera geográfica? la barrera geográfica más bien ayuda a la diferenciación de especies no todos los hijos son iguales se mueven migran quizás uno se fuera a una barranca no se mató del trancazo pero ya no puedo regresar se encontró otro que le pasó algo similar y resulta que eran macho y hembra si son macho y macho habrá otro tipo de convivencia pero no reproducción ¿bien? si son macho y hembra tendrán que emigrar y quizá si se reproducen sus hijos se parecerán más a ellos que a los que se quedaron arriba de la barrera entonces una barrera geográfica podría provocar diferenciación de especies podría provocar extinción a lo mejor si se van a barrar que no me suena difícil me suena quizá una barrera geográfica que provoque un cambio ambiental que haga que escasee el alimento o sea no tanto la desaparición del hábitat como tal sino la diferenciación del hábitat pues el finito de una nueva barrera geográfica por ejemplo si de repente se forma una grieta y corre un río y se hace ancho entonces con las ciudades se hace un viaducto y entonces los perros del lado izquierdo del viaducto evolucionan distinto a los perros del lado derecho del viaducto ¿cómo hay un lado del viaducto y del otro 5? ¿eh? ¿podestá haber un lado del viaducto y su reacción? ah bueno extinción del lado un lado del viaducto bueno entonces ¿alguna otra causa? cambios meteorológicos como que estaremos insistiendo en cambios ambientales entonces los cambios ambientales pueden ser de diferentes tipos pueden ser meteorológicos mayor número de lluvias mayor frecuencia de lluvias menor frecuencia de lluvias podrán ser cambios meteorológicos surgen volcanes o aumenta la temperatura por volcanes y por actividad volcánica o acuática hay diferentes causas que pueden provocar que algunos organismos ya no se reproducen o que su alimentación desaparezca inicialmente parece que serán esas dos causas y quizá haya otra o que sea combinación aunque drástica de esas bueno podría ser enfermedad decíate que no tanto falta de alimento o incapacidad de reproducirse sino que se enfermeraron se enfermaron y todos se murieron un tiempo así se explicaba la extinción de los dinosaurios que una enfermedad que se contagió entre todas las especies de dinosaurios ahora sabemos que había muchas especies de dinosaurios pero no queda ninguno salvo algunos que aparentemente son sus descendientes que no las sabes pero no quedan no quedan tetrápodos en todo caso las aves son descendientes de tetrápodos no tetrápodos entonces podrían ser enfermedades enfermedades y no enfermedades por ejemplo por deficiencias nutricionales sino por infecciones enfermedades infectocontactiosas podrían ser ya tenemos tres causas las ambientales que luego generan como las meteorológicas no se dan cuatro ¿no? vamos a ver causas de extinciones extinciones naturales causas la primera fue reproducción o falta de reproducción falta de reproducción la segunda que mencionamos fue la cacería casa extrema o esta se deriva hacia falta de alimentos de nutrientes vamos a decir nutrientes hasta nutrientes podrían ser cambios ambientales cambios ambientales ahora decías en teóricos ¿no? en 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 teóricos pero también pueden provocar sequías o sea en teóricos pueden ser tanto exceso de agua como falta de agua agua muy frecuente agua poco frecuente demasiada agua entonces y esto finalmente da la pauta de nutrientes de hecho incluso los productores primarios podrían ser esto esta población es la extinción de productores primarios nutrientes vamos a poner aquí en el cielo ¿en qué caso los productores primarios caían aquí? si se les tapa la luz si se les tapa la luz como decían por ahí supongo habrá tres días de oscuridad topando y bajando el switch con la palacia entonces si algo produjera una disminución de la radiación solar en la superficie de la tierra los organismos fotosintéticos fotosintetizadores se quedarían sin comida de uso también la falta de agua dado que es uno de los nutrientes una sequía de lo primero que mata son las plantas falta de uso de carbono por ahora que nos jugaba más bien ese inceso de dióxido de carbono se van a empachar las plantas ¿quién sabe? entonces fenómenos meteorológicos lesionabas enfermedades ¿cuáles? pandemia bueno sí enfermedades 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 son de hecho el hecho de que sea pandemia significa que está extendida en una gran región por una pandemia pan es todo pan américa es toda la américa entonces enfermedades infecto contagiosos infecto contagiosos ¿qué más? mencionaban otros campos ambientales por los que y acaben y acaben poblaciones coger pueden llamar fenómenos geológicos algunos otros que ya hayamos mencionado y que ya haya olvidado alguna otra cosa que provoque cambios en el ambiente los meteorológicos ¿cuáles? los geológicos la tierra los meteorológicos de hecho son más bien de aire de la atmósfera que pueden provocar cambios en los cuerpos de agua y también en la tierra que aún no son de causar no son de origen geológico ¿algún otro? mencioné que algunos tenían como hipótesis para esto de los de los sabios la causa de las enfermedades ¿están de acuerdo? ¿por qué no están de acuerdo? me metí este que hay en Yucatán que pensaba en la Mérida el dinosaurio me voy para Mérida y ya ven lo que le pasó entonces ¿cómo le llamarían eso? es es falta de reproducción es casa extrema son fenómenos meteorológicos son enfermedades metropolitagiosas son fenómenos geológicos eso suena demasiado ya ven de fenómenos astronómicos ¿cuál otro? pero fenómenos meteorológicos aquí tenemos por ejemplo las colisiones son colisiones de algún meteorito ¿hay algún otro tipo de fenómeno o a fenómeno? radiación electromagnética ¿y eso qué provoca? ¿por qué se mueren los programismos? agrado tal que serían extintos podrían extinguirse pero ¿qué provoca la energía? cambio de mutaciones mutaciones ok bien pero habría otra causa incluso tal vez más trae la energía magnética pero más a nivel de clima espacial por ejemplo es diferente que estalle una supernova en la galaxia y emita rayos cósmicos una gran lluvia de rayos cósmicos que lleguen a provocar un exceso de mutaciones no benéficas en algunas especies y eso las llegue quizá a problemas de reproducción y la otra sería una emisión de masa coronal que provocara un abarrido temporal entonces hay diferentes causas estremotivas los fenómenos geológicos podríamos considerar los fenómenos geológicos que tienen impacto en tierra en sismos en eslabes o en agua ¿cuál? los tsunamis un tsunami que pasa por encima de una isla hay especies locales únicas en la isla salió únicamente barrigues entonces hay puede haber otra vez extinciones locales extinciones pueden ser locales y locales y de ambas han dado varias veces a lo largo de nuestros mil millones de años las globales son las que definen las eras geológicas por eso es que ahora hablamos de proponer un antropoceno antropoceno dado una alta tasa de extinciones pero no por causas naturales sino por causas humanas y algunas de serenino mencionaron desaparición del ámbito desaparición del ámbito pregunta ¿los humanos somos capaces de provocar algunas de esas? sí ¿qué ejemplos? algunas pueden saber la primera ¿podemos provocar falta de revolución? sí sí ¿algún ejemplo? podría ser más estaríamos haciendo algo como un fenómeno astronómico una mimetización o imitación de un fenómeno astronómico emitiendo una gran cantidad de radiación que podría ser provocando una esterilización de un lugar en la Tierra pero es curioso en Chernóbito o extinción quizá más que extinción hemos provocado especiación afortunadamente para lo que llegué ahí entonces ¿habrían los humanos provocado artificialmente extinciones de algunas especies por falta de revolución? pues por ejemplo puede estar derivado de por ejemplo la tasa extrema o de la manipulación de la milita los humanos pueden modificar el ambiente y puede ser que en ese lugar el espacio que se organizaba era el lugar de revolución de alguna especie de manera de manera indieta de manera indieta en ese caso muchos individuos yo no soy específica y pues provocaría no se puedan introducir también puede pasar una hipótesis razonable una buena hipótesis casa extrema cristana la clase extrema entonces realmente provoca desaparición de alias la desaparición de alias por ejemplo por cambiar el uso de suelos bueno ir a quitar especies nativas para introducir especies no quizás sí nativas pero solamente una o pocas especies que son los monocultivos por ejemplo limpio un terreno yo no sé que estuviera sucio pero bueno quito especies de un terreno e introduzco las que yo quiero ahí más bien estoy favoreciendo la reproducción de una especie que además la estoy seleccionando quizás sí al retirar haya yo eliminado especies locales ya yo puedo como decir una extinción quizás al tomar una especie y seleccionar de manera excesiva las que yo quiero y no haber permitido la reproducción de las que no me gustan pueda haber provocado la extinción de alguna especie natural y promover la formación de nuevas especies de manera artificial pero no conozco personalmente casos específicos suena como una buena hipótesis habría que investigar si ha habido algo similar en la historia humana desde la invención de la agricultura y la granadía desde la comunicación de las especies geológicas habríamos provocado la extinción de alguna especie porque no favorecimos su reproducción simplemente en algunos lugares se hace todavía por ejemplo en la crianza de perros viene una camada y el que no le gusta al creador lo sacrifica o sea actúa como la actualidad en caso extremo en la selección natural se puede actuar de manera diferente se puede actuar promoviendo preferentemente la reproducción del que me gusta o el que quiero que tenga ciertas características y no tanto hablar del otro si se reproduce bien sino también si lo dejo que se reproduzca tendrá su propia progenis y se conservará esa especie pero si lo sacrifico estaré yo impidiendo la reproducción otra vez no cacería no es cacería la cacería sería la depredación con fines este nutricionales energéticos nada que ver con esta cosa que llaman cacería deportiva esto no por cierto se han generado especies para fines de cacería o para fines de actividades semejantes a la cacería por ejemplo los toros de lidia yo no sé quién será esa señora pero los toros de lidia son este no son naturales eran toros se reprodujeron preferentemente los que tenían ciertas características y no existen toros de lidia en la naturaleza son una especie artificial se extinguió alguna especie de bóvido en ese proceso de elección para favorecer la reproducción y tener toros en lidia yo no lo sé y no sé si se ha documentado sería interesante investigar si hay documentación de esos procesos como muchos de esos procesos son de hecho muy antiguos y en algunos casos incluso previos a la existencia de registros formales o de escritura formal quizá no podamos saberlo entonces hay mucha de esta información en términos humanos que no podríamos afirmarla no tendríamos evidencia son nada más hipótesis que quizá ni siquiera podamos plantear o tener estos elementos para tratar de contestar falta de producción ¿Case extrema? sí hay n número de casos documentados ¿algunos que se acuerdan ahorita? ¿cuál? y el negro y el negro ¿cuáles? el negro dejaba de existir este y hay unos históricos el pájaro dodo la galleta hay varias especies de palomas también distintas o sea hay un número de más tristemente grande de especies extintas por clase extrema por causas humanas fenómenos meteoróricos fenómenos meteoróricos por causa humana estaríamos ligándolo con vamos a cambiar el color ya se utilizan juntas con estas referencias quizá también con bueno no mencionábamos radiación ¿verdad? radiación electromagnética de hecho sí que tiene que ver con el clima espacial el clima espacial es todo lo que emite el sol todo lo que emite el sol produce lo que ahora nosotros llamamos clima espacial si lleve mucho UV si lleve mucho rayos X si lleve mucho el espectro de emisiones que salen inicialmente del entonces tendríamos como causas del antropoceno probablemente fenómenos teológicos la casa extrema entraría la pondríamos no en el antropoceno el antropoceno el hecho de que estamos provocando los humanos una alta tasa de extinción pues sí bueno yo pregunto y ustedes empiezan yo acá no sé casa extrema mata de revolución aquí es quien sabe no lo sabemos enfermedades infectocontagiosas por casos humanos pero estamos hablando ya hemos pasado de las causas naturales a causas artificiales le llamamos antropocenicas causas antropocenicas enfermedades sí también por por exista ¿por qué? por exista cuando un bicho se traslada a través de otro individuo para llegar a la perversión podría ser que un agente infectocontagioso de una especie en un lugar se transporte a través de un humano para infectocontagiar a la especie original en otro sitio aprovechando que los casos hay no no así estrictamente hablando necesitamos evidencias entonces lo que no podamos en lo que no podemos presentar evidencias no podemos afirmar podemos plantearlo como posible causa fenómenos geológicos ¿ah? habría entonces otra causa que puede también tener origen natural sería una combinación de falta de reproducción casa extrema enfermedades contagiosas y quizá desaparición de hábitat por lo que serían invasiones invasiones por parte de otros organismos organismos que puede ser incluso a veces por fenómenos geológicos que migren a un nuevo hábitat donde compiten con el nativo y terminan provocando su desaparición porque o impiden una reproducción o los consumen o quizá compiten por la además de la casa extrema la falta de nutrientes puede darse por competencia interespecífica o entre especies lo que puede provocar que el que come más rápido se queda el que caza mejor a las pesas se le gana se han documentado recientemente casos competencias no vistas antes entre leones y gepardos o chitas en África en algunos lugares normalmente los expertos o lobos que estudian esas especies dicen que los leones los chitas o gepardos principalmente cazan presas distintas los chitas o repardos cazan presas veloces mientras que los leones cazan presas grandes nunca se ha visto un chita cazando bófalos de agua por ejemplo y es muy raro casi no hay registros de leones cazando gacelas las gacelas son cazadas por chitas y los bufalos de agua son mangotes por leones tanto en su heritorio como en maná en cambio los chitas son mucho más dijeros y más pequeños que los leones hay otros felinos que compiten con ambos que son los leparos y hay otros carnívoros no feridos sino cándidos que compiten con esos tres las hienas y los chacales y en algunos lados los perros americanos no en africano hay lobos los lobos los había en Europa y los hay en América principalmente había un lobo mar fructial en Australia en Oceania pero se extinguió en el siglo XX la competencia puede si pueden los humanos y lo han hecho más de una vez provocar extinciones por introducción de especies ya sea que compiten o que corpiten o que directamente cazan a estas invasiones invasiones estas de aquí pueden provocar pueden provocar competencia entre especies o sea competencia entre especies pero una especie que no existía en Europa algunas pueden llegar de manera natural y otras pueden llegar por intervención humana la rafa noruega en América el gato en América los joneos en Australia las raras hay un montón de casos la mayoría de los casos son accidentales no intencionales pero también hay casos intencionales y hay casos mixtos que fue intencional pero finalmente fue un accidente ¿no sabía lo que tiene? en parte o falta de información como es el caso de la abeja africana en América actualmente abeja africanizada fue intencional la importación de abejas de África a Brasil pero las tenían confinadas en los panales artificiales la reina africana es un poco más grande que la reina europea entonces se pusieron trampas en los panales para que las reinas africanas no pudieran salir de modo que la reproducción era totalmente dependiente de los técnicos y en una fecha de vacaciones el empleado que estaba en turno alguien que sabía de aquella cultura pero que no conocía el proyecto a detalle revisando los panales vio que tenían como bloquear las puertas de los panales empezó a quitarlas y las reinas africanas salieron ahí fue falta de capacitación de personas entonces fue intencional no se buscaba la invasión pero la la invasión de competencia se provocó por un accidente por un accidente algo no intencional es lo que nos llama algo que no es intencional bien para cerrar esto desaparición de hábitat bueno antes no no sabemos todavía fenómenos astronómicos mencionamos la acción electromagnética como por ahí nos encontró el reactor nuclear o llegó un tsunami causas geológicas natural llegó donde creíamos que no iba a llegar teníamos un reactor nuclear y pues el reactor lo hicimos nosotros entonces a veces hay combinaciones de factores naturales y artificiales que es lo que pasó en Fukushima ¿está provocando extinción de Fukushima? no lo sé pero si está provocando emisión de radiación no debería haber entonces tenemos astronómicos no los astronómicos pero si hay algunos todavía no todavía no diríamos que estaríamos hablando de estos como los únicos que estarían ligados con similares porque la radiación natural en la tierra es muy pobre vamos a decir realmente la radiación natural por el polisótopo radiativo en la naturalidad y en el ambiente prácticamente no existe la principal radiación que llega y que afecta a los seres vivos en la tierra antes de la intervención humana era cósmica o proveniente de por proveniente de posiciones de supernovas voces similares y emisión solar pero los elementos radiactivos estaban casi todos confinados en subsuelo o poco al alcance o poco contacto con los organismos entonces no existía entonces esta radiación no es astronómica aunque es similar porque se encuentra en la tierra no hemos traído hoyos negros no hemos traído supernovas no fuimos por la estalla de el autor ni la metimos entonces efectos fenómenos antropogénicos no lo ha habido no de este tipo colecciones antropogénicas colecciones astronómicas antropogénicas o hemos provocado que meteoritos caigan de cierta manera en la tierra más allá de la película de Bruce Willis karma maquero no 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 ha habido ese tipo de casos hay un proyecto hay dos proyectos uno ya está en marcha el otro está en el papel en marcha es capturar un asteroide y traer y ponerlo en órbita nada la próxima década poder estudiar ya más cerca los meteoritos sin tener que esperar que caigan la tierra la idea es enviar geólogos a órbita lunar donde estaría estacionado el asteroide y poder estudiar la química de los asteroides para seguir haciendo investigación científica el objetivo es netamente científico básicamente eso cuál será la pregunta seguir afinando los datos de cuál es la antigüedad del sistema solar cuál es el futuro del sistema solar que se conoce en el pasado es investigación científica pero existe el proyecto ya está en marcha para traer y capturar un asteroide y ponerlo en órbita ¿había algún riesgo? donde les falle existe un riesgo entonces quizá donde no se quede en la luna vamos a ponerlo aquí juntitos con un signo de integración clima espacial no hemos manipulado al sol todavía bueno no sé no hemos manipulado al sol entonces estaría más bien como parado tal vez cuando ves la idea compite esa forma ¿bien? ok desaparición de hábitat es el último ese sí todos los días desafortunadamente este es uno de los principales un poco derivado de los fenómenos geológicos de tierra serían las emisiones de gases los volcanes hacen pun y avientan rocas pero también avientan arrojan gases de hecho una de las eras geológicas estuvo marcada se dio por una altísima actividad volcánica en lo que ahora se ve de Bízena creo que fuera de Pérmica no recuerdo cuál fue y el principal efecto fue la emisión de gases provocada por la actividad volcánica modificó la propuesta de la muestra entonces emisión de gases también esa la volvemos hacia los humanos es precisamente habría dos tipos una que no existe en la actualidad que es la que dio lugar a este tema falta un pedazo en el cielo y ese pedazo en el cielo es O3 ¿cuál? el ozón es lo que falta y el calentamiento del mundo CO2 punto y coma CH4 más este que este todavía bien las emisiones de gases sobre también tienen efectos químicos en el agua y pueden provocar cambios químicos en el agua en los cuerpos de agua en los grandes cuerpos menos a T parece que no provocan los sismos que ahora va a ser de los conspiracionistas el proyecto Hark quizá por aquí podamos ligar como causa el antropoceno específicamente hacia este punto la emisión de dióxido de carbono y de metano por cierto la de metano de hecho es biológica producto de la formación de la disminución de la dares esos son los fenómenos realmente somos capaces de provocar eso sí o no o es nada más una conspiración contra el pueblo norteamericano eso sí está probado la conspiración contra el pueblo norteamericano no el incremento que creen en el incremento en las en algunas de esas cosas sí bueno ok ok vamos a ver si no cuál es el primer tema de la siguiente semana para irlo ligando no es esto lo que quiero mostrarles sino lo que quiero mostrarles más bien de todas estas hay algunos que no creen que estemos provocando nosotros afirman que no evidencias tenemos evidencias de algunos de los cambios veamos de esos cambios tenemos evidencias bien aquí voy a poner esta esa imagen que es voy a la pantalla para que se pone que es la casa real es uno de los peteros es un mapa de que se ve ese mapa bueno que 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 representarán esos machos dice dice apenas se ve casos recientes ya sospechan de que se habla enfermedades infecciosas pero no humanos hay mapas similares de otras infecciones hay mapas que se encontraron las relaciones y las causas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y causado por el virus de inmunodeficiencia humana que se encontró que aparentemente todo el país sugería que fue una mutación de un gene de un virus que infectaba originalmente a simios entonces vean esto sería una epidemia esa epidemia podría haber ayudado a provocar una extinción local de humanos en algunos países si vemos el mapa vean los números de decesos entonces quizá si contáramos con datos de este tipo sobre especies naturales no humanas podríamos pensar que sí es así esa otra gráfica de hecho esta cuestión son tres cuatro casos la gráfica marca como variable independiente el tiempo desde 1860 un poco antes hasta 2000 y algo hace unos diez años más tiempo y en las X tenemos número de manchas solares concentración de bióxido de carbono atmosférico en partes por millón y temperatura promedio cambio de la temperatura promedio en la atmosfera terrestre eso sería una gráfica que muestra qué fenómeno qué pretende animar o qué pretende demostrar qué compara temperatura compara temperatura con la semece de carbono y manchas paradas está buscando causas y efectos el efecto que está tratando de contestar es el efecto en la temperatura entonces debería haber una correlación entre la gráfica de temperatura y alguna de estas dos algunos decíamos que la temperatura depende de la actividad solar las manchas solares especialmente cuando está muy activo el sol tiene muchas manchas cuando está todo activo tiene una emisión menor de radiación y por rato llega menos luz llega menos la tierra pues la temperatura debe llegar suponemos que había un efecto del etéreo en el tiempo aunque el 21 de marzo empezara el mismo verano en ese día como no el 22 de septiembre empezó el otoño pero no en ese día cayó en todas las hojas y cantaban todas las hojas si hay relación entre la actividad solar y la temperatura atmosférica hasta aquí parece que sí incluso aquí todavía parece que sí pero es más notable por ejemplo este aumento es la ineración de esta curva azul con esta curva roja que con esta curva amarilla parece que está más relacionada la emisión del diáxido de carbono con el cambio de la temperatura que la actividad solar la actividad solar de hecho se mantiene más o menos constante en esta franja de entre 25 y es un pico alto como que sale un poco en la curva estamos hablando de 80 entre 20 entre 30 y 80 manchas solar ese promedio a veces más a veces menos pero a veces menos y de hecho a la última parte del siglo XX hasta estuvo disminuyente en un momento se promedio este promedio es unos picos aquí la relación es más bien con la emisión de dióxido ahora pasen con la medición de dióxido de carbono en la atmósfera la pregunta es que está arrojando ese inicio de carbono en la atmósfera sean los automóviles sean las fábricas será que a partir de 1960 se vendió más autos que antes no sé algunos afirman que sí afortunadamente se sigue midiendo o se midió en otras cosas esto ya nosotros son de la NASA que en este caso es un fuente de unos 100 mil metros oficientes y creo que se observa la temperatura efectivamente está aumentando la pregunta es por qué está aumentando son causas por naturales o son causas humanas tenemos más datos ¿pero esa parte si la podemos relacionar? lo que les decía en cuanto a la actividad de la presencia de los gases y de efecto en el agua aquí tenemos la gráfica de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera aumentando de hecho ya hace un dato hasta el 2012 como se dan cuenta de el 2000 que teníamos en la gráfica si aumentamos esto es el metido en el océano la presentación de dióxido de carbono o sea se emite la atmósfera en la parte que se disuelve en el agua parece que esto no existía no se había observado antes y aquí lo que tenemos es el pH entonces si afecta la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera a no solamente cuántos se disuelve en el agua sino que es como la Coca-Cola la emisión de dióxido de la Coca-Cola o el refisco de cola cuando se da la atmósfera 2.5 ¿cómo lo dicen en algunos lados? Soda o gaseosa ¿por qué dicen gaseosas? porque está llena de... bueno tiene disuelto de dióxido de carbono temperatura otra vez y esto es el promedio de la temperatura en la superficie de la tierra hace un siglo esta es la temperatura promedio global también hace un siglo hace un siglo la actividad solar era más igual hace un siglo había la misma actividad promedio volcámica ¿qué hay de diferente entre hace un siglo y ahora? no piensa en actividades la industria la primera guerra industrial la primera guerra industrial la primera guerra que se pelea con armas que realmente generadas a través de una industria una industria pesada una industria basada en el motor de combustión fue la guerra de secesión de los estadounidenses entre 1860 y 1865 la primera guerra de mayor alcance de un solo país a nivel global fue la llamada gran guerra o primera guerra mundial de 1914 a 1918 fue realmente una guerra industrial porque ya no solamente se tenía el motor de combustión externa o el motor de combustión se tenía ya operando en grandes cantidades motores de combustión interna y desde entonces se ha aumentado todavía más quizá efectivamente no es tanto porque son tantos automóviles sino que es la unidad de combustible por eso parece que se correlacionan las dos curvas de división de dióxido de carbono ¿por qué dióxido de carbono? ¿de dónde está el dióxido de carbono? ustedes digan ¿cómo obtengo el CO2 por cierto más agua que más de carbono vamos a decir CNH2N más 2 y vamos los arcanos más los demás más otros más NO2 suficiente para estos oxígenos y esto esos otros son básicamente combustibles ¿cómo sigues? ya no leña la leña la que vamos desde que aprendimos a manipular el carro en el fuego creo que no hubo un víctima histórico la leña se siguió utilizando hasta la invención de la máquina de agua todavía se estaba un poco pero se empezó a producir el carbón ya en el siglo XIX la principal fuente de combustión era el carbón pero a partir del siglo XX la principal fuente de combustión es el petróleo últimamente se ha incrementado a través del uso de gas natural se ha rentado en algunos estados petróleos es lo que se hace en México para la industria eléctrica entonces los humanos somos capaces de cambiar eso es comprimido entre el 2002 y el 2008 o sea una ampliación de esa gráfica y lo que se recorrelaciona es otra vez la comprimida y vean en el mapa está en colores la concentración de dióxido de carbono ¿dónde se ubica la principal producción de dióxido de carbono? ¿en el centro de África? ¿en el medio del Amazonas? es lo que se descompone en los pantanos del Amazonas o en el norte de Canadá y en Alaska en Siberia es la actividad volcánica de los volcánes esos en Siberia que provocaban aquellas en la extinción ¿dónde se está produciendo la producción? veamos tenemos aquí ¿qué hay aquí? en los Estados Unidos y sobre todo en la costa Singularia tenemos Chile y Argentina los dos países más industrializados del mundo Sudamérica Australia aquí una de las empresas petroleras más fuertes del mundo se encuentra en esta región que es Petronas Sudáfrica es un pico y acá tenemos desde Japón desde China sí, China básicamente China todas las partes centrales hasta Europa centrales hay ahí algunos movimientos debido a a a los movimientos en la atmósfera pero es claro que no se producen los océanos se disuelven los océanos cuando se producen los océanos bien ¿podemos cuestionarlo? sí podemos cuestionarlo la causa debemos cuestionar la causa sí y debemos confirmar la causa pero una vez confirmada la causa ¿qué compete? hay un pequeño detalle y aquí viene con esta gráfica no es gráfica es una imagen sin mapa y me lo saltea hace rato este es el año ¿qué voy a hacer mostradores? es la actividad fotocentrética ¿dónde se da principalmente? en los océanos se da principalmente en los océanos el dióxido de carbono se produce por la combustión de los combustibles fósiles se produce el dióxido de carbono y el dióxido de carbono el CO2 reacciona con el agua y produce H2CO3 el cual se disocia y produce 2H más CO3 y esto es así es así es así es oceánica ¿recuerdan la gráfica que les presenta cerámica? en caso de que efectivamente se apete y se apete a los océanos imagínate que van a suceder la feria tendríamos una tasa alta de extinciones pero de fitoplancton y el fitoplancton es la principal fuente de oxígeno que de hecho la atmósfera de la tierra no era oxidante no tenía oxígeno libre cuando se formó la tierra los organismos de manera natural pueden cambiar las condiciones de un planeta pueden cambiar la atmósfera de un planeta pero puede ser parte de un proceso natural que tome millones de años y que dé lugar a la extinción masiva de especies simplemente las bacterias que dependían que estaban habituadas a vivir en una atmósfera reductora eran felices en un planeta con una atmósfera reductora una vez que aparecen las primeras bacterias fotosintestizadoras las primeras cianobacterias y empiezan a liberar oxígeno la atmósfera quizá habría sido bueno que hubiera surgido un movimiento de bacterias reductoras no a la fotosíntesis porque nos vamos a extinguir y no se extinguieron pero si se redujeron muchísimo las bacterias reductoras actualmente se encuentran en lugares muy pobres de oxígeno de hecho las bacterias metamógenas son estas producen metano en un ambiente donde no hay oxígeno libre o hay un bojo mientras empezaba un ego a sobrevivir preferentemente las bacterias que fueron capaces de utilizar el oxígeno como fuente de energía para generar potencial y llevar a cabo el metabolismo y de ahí somos descendientes de ellas entonces le debemos la vida a las bacterias fotosintéticas si las bacterias fotosintéticas se extinguen masivamente quizá no todas quizá queden algunas como las bacterias reductoras actuales ¿qué pasará con la atmósfera de la Tierra? va a volver a cambiar pero ya no va a haber sido por una causa estrictamente natural habrá sido por una causa antropocímica ¿estamos dando pie a un antropocímico? lo dejo como pregunta lo dejo como pregunta y me regreso a la última parte que estaba como primera ahí arriba que quizá surge esta técnica este concepto de tecnología que aquí viene cuando los humanos estamos provocando esto principalmente por fenómenos como desaparición de hábitat o por invasiones o quizá por hacer caza extrema muy directa y sobre especies muy particulares quizá algunos han sentido la tentación hasta de hacerlo de especies que se extinguieron parece que por causas no humanas aunque algunos sugieren que los humanos acabamos con los últimos mamutos acabamos no sé no sabemos hay hipótesis que así fue pero si no quizá fue el cambio climático natural del último año del fin de la última era gracia los mamíferos los mamíferos lamudos no eran solamente los mamudos había este había dinocerontes lamudos en América pero esos se extinguieron por cambio climático natural los dinocerontes actuales los hemos extinguido nosotros por decisión de cacería habrá que también reconocer cuáles son las causas que cultivan esa cacería no siempre es ni siquiera la cacería deportiva a veces la cacería con otros cines casa extrema puede ser casa extrema para la nutrición que supervivencia de que caza pero en extremo de hecho lo estamos provocando en los mares el mar ya nos caza y nos cesta caza deportiva y la caza con fines mágico virtuales que la extinción de los dinocerontes es puesta aunque hay cazadores que cacerían a los dinocerontes como deporte lo que llevó a la extinción de algunas especies de dinocerontes no fue la cacería deportiva fue la cacería mágico-religiosa mágico-religiosa la vamos a abordar más adelante también el hecho es que a algunos les da cruda moral y entonces si no es que se extinguió o se va a extinguir podríamos evitar la extinción por medio de la recención ¿debemos hacerlo? ¿podemos hacerlo? como dijo Yilipopeya no es fácil pero se puede hacer se puede hacer no es fácil ¿debemos hacerlo? les preguntan ok de especies extintas por los humanos o al borde de la extinción de especies extintas por causas naturales en 2008 se logró conseguir casi todo el genoma precisamente de mamones a partir de tejidos obtenidos de mamones congelados en el permafrost en Siberia y se ha pensado precisamente en desextinguirlos ustedes como biólogos experimentales algunos de ustedes de hecho están interesados en seguir como línea de trabajo en biólogos experimental la tecnología genética otros no hay muchos campos y hay trabajo para todos al menos áreas de trabajo trabajo ya empleo no sé ¿cómo relacionarían esto con esto que de lo que hablamos el día de hoy? esto algo como una actividad en equipos un breve ensayo una cuartilla de aquí el próximo viernes quiero la pregunta ¿lo haríamos? ¿lo harían ustedes? ¿sí o no? ¿por qué? ¿sí? ¿en qué casos? ¿y por qué? después de revisar todo el fenómeno de la extinción de vida en la Tierra hay causas naturales 3.500 de experiencias en extinciones naturales y unos cientos tal vez de años de extinciones por causas humanas ahora contamos con tecnología genética debemos aprovechar esta tecnología genética para intervenir aquí sean causas naturales o causas antropogénicas esta es una y la otra hagan una reflexión sobre cómo está la concepción de o sea cómo se concibe cómo concibe la gente estos dos fenómenos allá afuera nosotros sabemos de esto usamos las gráficas las hemos leído las hemos emitido hay por ahí incluso algunos cursos en los casos en estos temas cambio climático cambios no exactamente cambios climáticos cambios atmosféricos globales cambios ambientales globales que afectan aquí de hecho se han identificado debido a esta disminución casi desaparición de ozono en la estatósfera se han identificado en algunas especies de animales de las regiones exipanitantáticas se han identificado un mayor número de casos de organismos ejemplares con cáncer de piel porque la radiación solar ultravioleta pasa a la tierra llega a la superficie donde están los organismos porque falta ozono en la atmósfera que es como una sombrilla de hecho el ozono viene del sol cuando interactúa con el ozono la radiación ultravioleta viene del sol interactúa con el ozono en la parte alta de la atmósfera y el ozono se rompe pero la radiación ya no pasó la energía de la luz ultravioleta se quedó aquí en la transformación del O3 en O2 más un radical pero en la química atmosférica eso vuelve a resonar y se vuelve a sintetizar el ozono sobre todo ayudado por la actividad eléctrica atmosférica la actividad eléctrica de lámpagos strides y otras cosas raras que tienen que descubrir duendes no se tienen no 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 son de lámpagos por ahí he postulado algunas fotografías de ellos en internet provocan provocan ayudan a la síntesis de ozono estratosférico es la manera en la que se recicla o se produce la química atmosférica de la síntesis de ozono se rompe por la radiación de tabletas y se sintetiza por la actividad eléctrica el problema es que parece que hay algo que está rompiendo el ozono y no es la radiación solar son sustancias químicas emitidas por los humanos desde hace como unos 50 años más o menos más cuando se hicieron los plograficadores con esa sustancia los plograficadores los CFC en la década de los 70 se descubrió ese efecto y en la década de los 80 se logró un primer tratado para disminuir la producción de CFC en la industria en la tierra ya prácticamente no se produce CFC en la tierra y los últimos datos que se han obtenido de las operaciones satelitales parecen sugerir que está disminuyendo la masa de desaparición o de destrucción de ozono entonces parece que estamos revirtiendo eso ¿qué? ¿bravo? sí, bravo sí, fue un triunfo gracias a la ciencia gracias a científicos como este eh eh Robland y Molina gracias a científicos como Carl Sagan que fue una persona sumamente activa en esta campaña para prohibir los CFC contra los intereses económicos de Dupont el principal fabricante de CFC en el año mundial Dupont una empresa que tiene cientos de cientos cincón años de existir y que es global eh y se ha podido parece que empezaba a revertir este pérdida de su transmisión actualmente lo que tenemos es un problema distinto por otras causas que enfrenta ese mismo tipo de problemas para tratar de resolverse y también para tratar de darse a conocer por eso la pregunta es ¿cuál es la percepción de la gente de esto allá afuera de la provincia? o incluso compañeros que saben del ozono en la atmósfera que saben del calentamiento global y de eso en particular el cambio climático como calentamiento global ha sido muy mencionado en los medios la acidez oceánica prácticamente son tres puntos o zona atmosférica que sabe la gente calentamiento global que sabe la gente acidez oceánica que sabe la gente y acidez oceánica la pregunta después de estas preguntas a la gente la preguntamos ¿qué hacemos? la pregunta ahí queda ¿qué hacemos? continuamos el próximo lunes la pregunta la pregunta la pregunta